El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Derechos Sociales, continúa apoyando por tercer año consecutivo el torneo de PADEL a beneficio de la ONG Organización No Gubernamental de Desarrollo por la Infancia Sin Fronteras, que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de agosto en el Club Nueva Alcántara. El evento fue presentado por la concejala de Derechos Sociales, Victoria Morales, el presidente de Infancia Sin Frontera, Luis Lastra, y la responsable de Relaciones Externas de la ONG, Arancha de Benito. Morales ha señalado que el torneo es una gran oportunidad para respaldar la labor esencial que desarrolla Infancia Sin Frontera, cuyo objetivo es garantizar la atención sanitaria y educativa de niños en situaciones de favorecida. Y ha precisado que el evento mezcla deporte solidario, ocio y gastronomía. Buenos días a todos y a todas. Desde la Delegación de Derechos Sociales y desde el Ayuntamiento estamos aquí gracias a la invitación nuevamente de la Fundación Infancia Sin Fronteras, que viene a realizar por tercer año consecutivo aquí en el término municipal de Marbella ese fin de semana deportivo, de ocio, gastronómico, para hacer una recaudación tan solidaria y social con esos niños y niñas que gracias a ellos van a tener capacidad de actuaciones sanitarias. No podemos decir otra cosa, como volvimos diciendo año tras año, que es dar todo el apoyo al ayuntamiento, agradecer que exista la cara de la solidaridad que demuestran las dos personas presentes aquí, pero también otras que no están presentes en la rueda de prensa, como es el Club de Paz de Nueva Alcántara, que año tras año también presta las instalaciones para que se pueda desarrollar este evento tan solidario. Y muchas otras empresas de carácter local que también prestan su apoyo de la mejor forma que pueden agradecer a Arancha de Benito, que desde hace tres años contacta conmigo por estas fechas para que le demos difusión a algo que consideramos que es de justicia social. Es fin de semana donde animamos a que todo el mundo pueda unirse a hacer actividades y también a esa cena solidaria, que además es una cena muy asequible, que se caracteriza porque puede ser una cena y un evento social solidario para todos y para todas. Un ratito de charla, de divertimento, pero con un precio muy al alcance del bolsillo de todos y de todas, que no pasa en otros eventos. Es algo también a alabar que pueda ser un evento para todos y para todas. Y a Luis Lastra como presidente de la Fundación y de la Organización No Gubernamental Infancias Sin Fronteras. A ambos dos, que son los artífices de que se puedan realizar estos eventos solidarios que tienen repercusión en tantísimas personas. Y aquí el ayuntamiento simplemente para dar las gracias y apoyar cualquier acción que hacen estas organizaciones con esas niñas. Ya lo digo, es que es una tercera audición y tan importante, tan importante como que va a poder beneficiar a más de 12.000 niños. Hablamos de ese programa integral materno-infantil que Infancias Sin Fronteras desarrolla en Matagalpa. Niños y niñas que no tienen los mismos derechos y garantías sanitarias que aquí en España, también tenemos que prestarle nuestro apoyo y ser solidarios y hacer esa cooperación internacional. Y en este caso la hace Infancias Sin Fronteras gracias a su embajadora y a su responsable de relaciones externas, que es Arantxa de Benito, a su presidente Luis Lastra y a todo el mundo, que va a hacer posible que el fin de semana del 11, 12 y 13 de agosto el Nuevo Alcántara sea protagonista y todos estemos invitados a tener ese espacio de deporte o de ocio tal y como vosotros queráis. Sin más, dar paso a Arantxa de Benito, de ella también nos explicará una parte interesantísima, ¿no? Y al final es esa que lleva la voz de los niños y niñas a los que va a ir esta recaudación y cómo ha sido y son capaces de componer un fin de semana el esfuerzo que conlleva intentar que la gente se los solidarice y se anime a venir para poder conseguir el mayor número de recaudación posible para estos niños y niñas. Y más desde el ayuntamiento, seguir agradeciendo que nos inviten. Para nosotros es una invitación el que podamos presentar, es agradecer el que podamos presentar algo tan solidario como este evento. Díaz, antes de nada quería agradecer al ayuntamiento la colaboración y el apoyo que hemos recibido año tras año. Como bien ha dicho María Victoria, este es el tercer año consecutivo que se celebra el tercer torneo de paz del benéfico de Infancias Sin Fronteras. Gracias al Club Nueva Alcántara que cada año sigue apoyándonos y apostando por nosotros y aportando mucho para que esto sea posible. Y a todos los colaboradores que son muchos del pueblo de Marbella, incluso a la gente que veranea aquí, que aunque no sean de Marbella, es mucha gente de Madrid, que también viene a jugar este torneo, siempre aportando su granito de arena y sobre todo su corazón. Yo animaros a que todavía queda un día, el torneo empieza mañana, son los días 10, 11 y 12, aquí en el Club Nueva Alcántara de San Pedro de Alcántara. Vamos a practicar todos el ejercicio más sano para el corazón. Todavía quedan algunas inscripciones, o sea que os animo a que os apuntéis. Y finaliza con esa escena benéfica de la que hablas, que tanto éxito tiene, sobre todo porque todos practicamos el ejercicio más sano para nuestro corazón, que es el poder ayudar a los demás. Y sin más, dar paso al presidente de la Fundación Infancias y Fronteras, a la cual estoy muy agradecida porque gracias a ellos hoy estoy aquí y puedo yo también seguir ayudando a los demás. Así que muchísimas gracias. Luis Lastra, por su parte, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento y el Club Nueva Alcántara y ha explicado que la recaudación se destinará al programa de salud materno-infantil que la ONG desarrolla en el municipio de Matagalpa, Nicaragua, y beneficia a más de 12.000 menores. Hola, buenos días. Un año más aquí, un año más agradeciendo vuestra presencia tan importante. Me refiero a los medios de comunicación, que sin vosotros, obviamente, nuestro trabajo no podríamos comunicarlo y sería en vano. Qué decir de Nacho, de Luis, de Nueva Alcántara, que año tras año nos brindan toda la ayuda. Es increíble, de verdad, la sensibilidad que tienen hacia nuestros proyectos y hacia la solidaridad en general. El pádel es un deporte, creo que, bueno, para el corazón, pero si encima se practica con un fin como el que nosotros pretendemos, que es el de intentar ayudar a unos pequeños que, aunque están a 8.000 kilómetros de distancia, pues tienen los mismos sentimientos que nuestros hijos, las mismas necesidades y los mismos derechos. Y gracias a este torneo, entre otras cosas, podemos permitir que estas criaturas asistan al colegio, tengan una sanidad digna y una esperanza de futuro un poquito más positiva y con aras de poder salir de esa miseria endémica que tienen. Yo poco puedo decir, nada más que agradeceros, animaros a que participéis, que vengáis, que de verdad que el deporte es sano, pero lo que es más sano para el corazón es practicar la solidaridad, porque no solamente es un derecho que tenemos, sino es una obligación moral el que no haya un solo niño en el mundo que se pueda morir por carecer de una vacuna o por no tener los derechos fundamentales totalmente practicados. Entonces, animaros a que vengáis a participar en el torneo, a que vengáis a la cena. También deciros que tenemos un córner ahí de ropa solidaria. Es una ropa que hacemos con medios muy precarios, pero que sirve para recaudar fondos para nuestra organización y también sirve para concienciar a nuestros jóvenes de que no vale todo y que la ropa y toda nuestra vida tenemos que ver y practicarla con moral y con ética. Esta ropa se fabrica en España y es una ropa que todo su beneficio va directamente destinado a los proyectos de Infancia Sin Fronteras. Nada, reiterar mi agradecimiento en nombre de Infancia Sin Fronteras, por supuesto, al Ayuntamiento de Marbella, que siempre está presente con nosotros a través de María Victoria y que, bueno, pues nos brinda en todo su apoyo, al Club No Alcántara, a vosotros y nada, que aquí estamos y que el año que viene esperemos que vengamos a la cuarta y os enseñemos otra memoria de actividades como esta que se ha conseguido hacer, pues entre otras cosas, gracias al torneo este de pádel. Nosotros queremos dar también con esto un palazo, no se dice palazo en el pádel, ¿no? Cuando se dice no, pues no se dice raquetazo simbólico hacia el hambre y hacia las desigualdades de la infancia. Así que agradeceros todo esto y hasta el próximo año. Si tenéis alguna pregunta que realizar o algún inciso, dime. Bueno, podemos recordar, con lo que se ha conseguido, con lo que se recordó en el pasado, con la basada institución del torneo, lo que nos ha permitido en este año de realizar esa labor, de esa elección sanitaria, también, pues, de brindar lo que era conchor y demás. Claro, mira, os hemos brindado una memoria de actividades en las que viene nuestro trabajo fundamental, con lo que el año pasado conseguimos aquí en estos fondos, pues, digamos que apoyan y nos permiten desarrollar los trabajos que estamos haciendo en ocho países del mundo, tanto en el continente americano como en África. Incluso en España estamos haciendo también acciones puntuales. Yo creo que aquí, un poco más explícitamente, atrás tenéis las galletas de donde van destinados los fondos, pero básicamente nos ha permitido seguir, pues, eso, practicando el deporte sano que es el de la solidaridad y nos ha permitido, además, que ahora mismo atendemos unos 14.000 niños y niñas en el mundo y, bueno, creo que gracias a estas acciones y otras que practiqué, vamos, fondos privados, subvenciones, pues, conseguimos que nuestros proyectos se desarrollen y siguen desarrollándose. ¿La necesidad siguen siendo las mismas o algún problema que tendrá que actuar? Sí, mira, yo creo que hay, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, hay una pobreza endémica. La tierra gira y yo creo que los problemas se van desplazando de continentes, de realmente nuestro trabajo es casi imposible que nos pueda satisfacer de llegar el día que diga se acabó, ya no hay problemas. Se desplazan, a lo mejor, unos kilómetros a otras culturas, pero sigue habiendo las mismas necesidades, yo no sé por qué, pero siguen siendo las mismas en el mundo. Desgraciadamente, nosotros somos muy realistas y queremos perseguir lo imposible, ¿no? Y lo imposible es intentar que nos conciencemos de que hay que trabajar más y dar paletazos al hambre y paletazos a la miseria que hay en el mundo. Paletazos de pádel, ¿no? Puede ser, no se llaman raquetazos, ¿no? No, yo quería invitaros a que conocierais un poco con los proyectos de la Fundación más a fondo, dando paso a este vídeo que muy cariñosamente ha preparado nuestro pico. ¡Gracias! 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 Gracias.